El coronario TC es un método diagnóstico novedoso que hemos introducido en La Paz hace tres años aproximadamente. Para ello utilizamos un escáner de 64 detectores que nos va a permitir valorar de forma mínimamente invasiva las arterias del corazón, las arterias coronarias. Únicamente necesitamos una vena periférica en la que vamos a inyectar contraste y así podremos realizar el estudio completo al paciente en 20 minutos, que es lo que va a durar la prueba y únicamente la inyección del contraste y el mantenimiento encima de la mesa para realizar la prueba van a ser 8 o 10 segundos. Es una técnica novedosa que viene a complementar los métodos diagnósticos ya existentes y nos va a permitir valorar de una forma muy precisa y con mucho detalle las arterias del corazón. Aquí voy a comentar, esta es una de las imágenes que podemos obtener, vemos aquí la estructura cardíaca, este es el corazón, esta es la arteria aorta, de la cual va a salir el tronco coronario izquierdo con sus principales arterias, su principal bifurcación, que es la arteria descendente anterior, que vemos que en este caso no tiene lesiones, con sus ramificaciones y la arteria circunfleja también con su ramificación. Este es un caso de coronarias y lesiones y aquí en este otro lado podemos ver un caso en el cual vamos a ver una lesión severa en el tercio proximal de la arteria descendente anterior. Como pueden observar, la imagen es de muy buena calidad y además podemos realizar cortes en cualquier eje del espacio.